Música Cuando me olvidé de aquella noche cuando me robaste su lindo beso Fue mi primer beso de niña adolescente, no sabía nada ni como era el amor Desde ese día viví ilusionada Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años de tiempos felices Un día domingo recibí tu carta donde me decías adiós mi dulce amor Porque te casabas con otra que no era yo Para ti Hipólito, Carlos, Rafael García Pustor Cuando era niña salía de mi casa dejando mi tierra, dejando mi padre Yo vine a Lima de busca de progreso, pensando encontrar un lindo porvenir En cambio encontré que la vida es dura Y a veces asado, eres papel quemado, nacía tu camino El que tú elegiste es cuando yo te miro Me llegan recuerdos de aquella noche, de aquel primer beso Música Y a veces asado, nadie te miro